El amor El amor El amor El amor Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla robar Ay, nena El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla robar Música 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 Música